Bueno, no sé qué se hace ahora. Si querés presentar a tu equipo. Ah, sí, sería muy lindo. Bueno, gracias por haberse quedado, aunque algunas vejigas estuvieron un poquito así impacientes. Quiero llamar a los chicos que trabajaban en la película, si están por acá. Van a tardar un poquito en venir, pero dale, dale, tuti. Néstor, yo no me acuerdo quiénes son los que están, a ver. Bueno, acá está parte del equipo de pendejos. Bueno, los que quieran preguntar, este es un poco tarde, háganlo, que estaría bueno. Ah, quiero, por favor, Pablo Rato. Hola, hola, hola. Pablito, por favor, vení, vení. Vení, vení. Pablo es un productor ejecutivo que se sumó a la película. Que pide un aplauso, que ha laburado mucho. Gracias. Hola, sí, acá. ¿Me ven? Eh, acá. Ah, sí. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, felicitaciones a vos y a todo el equipo. Me imagino que este es un momento grato. Bueno, antes que nada, quería hacer una apreciación y después quería hacer una pregunta. Nada, la verdad, yo personalmente quedé sorprendido con la película. Me parece que por momentos lográs un realismo casi documentalístico. Con recursos que se alejan del realismo. Y lo cual me pareció, me sorprendió, digamos. La verdad que cuando digo recursos lejos del realismo, quizás te puedo hablar de, por tirarte algunos, ¿no? El tema del blanque y negra, las placas, la ausencia de sonido, la realitización, la imagen. Y, digamos, que por lo menos a mi entender me alejan del realismo. Es un realismo distinto, me parece un realismo diferente. Y, nada, también es mérito de la dirección de actores. Y, nada, simplemente eso, que eso, digamos, se agradece, por lo menos de mi parte. Y la pregunta vendría a ser, con los tiempos narrativos que vos manejás, la musicalización toma mucho protagonismo. ¿Cómo manejás vos el tema de la musicalización? A ver, lo cuento en el primer video. Los músicos, por favor. DJ Negrodum y Che Kumbé. Bueno, la película fue pensada, yo no sé si habrás visto otra espérez mía, yo no uso música en las películas, porque creo que soy partidario que los momentos no se deben manipular en el cine, sino que la emoción tiene que surgir. Y también creo que mis películas se caracterizan o catarquizaban con el tema de la palabra, ¿no? Esa cosa del realismo y que sea creíble, que sea auténtico, que sea lo más natural posible. Y entonces, tratar de hacer una película y después con la duración, mi película nunca duraba más de 70 minutos, ni yo la soportaba. Entonces fue como un desafío también hacer eso, de varias cosas. Y entonces prescindir de la palabra, para mí era muy fuerte. Y con carteles que a su vez también, de alguna manera, también hablaban como en los pibes, y me ponían, oh, qué tal, ¿no? Como en el cine mudo. Pero con un lenguaje absolutamente moderno, pero sin olvidarme la fuente de dónde viene el cine. Y cuando fue pensado como una ópera, como digo yo, en tres actos, con una coda y verla de corrido, pensé en una cumbiópera, después conocí en negro, que me pasó un tema, y yo no sabía lo que era el DAP, el DUP. Y me pareció muy interesante porque tenía sonidos que a mí me hacían volar a imágenes y también por no caer en la obviedad de que yo no soporto las películas de skate derechas con gran angular y con la camarita en la tabla y esas boludeces que suelen hacer. Quería hacer otra cosa y sin poner música punk ni nada de eso que representa este tipo de tribus. Entonces me parece que haber jugado esto con una cumbia rara. También marca el momento de la película y también se convierte en una ópera a partir de ahí. Y después también tenía algunos temas de la ópera de Puccini y de Händel, donde ellos la destrozaron un poco. Pero también está bueno porque yo quería que interviniera en eso y que todo formara parte de un todo. No sé si te contesté. Eso. ¿Ondra pregunta? Es tarde, chicos, por favor. Es como en el colectivo. Uno levanta la mano, van a levantar todo. Bueno, no tienen nada para preguntarnos. ¿Cómo? No. No, no, no. Es como si hubiera hecho una pibra de fútbol, no tengo por qué jugar al fútbol. No, pero amo ese deporte. Me parece que, más que el deporte, me gusta la esencia del skate. Los tipos que lo hacen. Me parece que es una tribu muy interesante y en la cual no es fácil entrar. Y nunca me gustó las pocas películas que vi sobre skaters. Y siempre son películas americanas. No hay películas latinoamericanas sobre ellos. Y me parece que está bueno hacer algo sobre ellos. ¿Qué es lo que te llevó a pasar de las tomas directas, que siempre hiciste, a que el recurso de la edición sea muy tan relevante dentro de la historia? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? Sí. Bueno, las tomas siguen estando. Son tomas largas. De todas maneras, hay un recurso con el montaje en cuanto a lo fantasmal y a ese tipo de apariciones y demás. Lo que pasa es que, desgraciadamente, aprendí a editar y entonces es una enfermedad porque no paro y me gusta jugar y me parece que es un chiche nuevo al cual le doy vueltas y vueltas y llevo a lo que quiero lograr. Y me parece que está bueno eso. Y creo que ya no me entendería un editor. Ya no me... Es difícil de seguir la idea que uno tiene en la cabeza y poderla transmitir. Hay que hacerle. Igual que con los chicos que me gustaría que les pregunten. Yo no los conocía. Acá en la señorita Tutti, hermoso flequillo argentino. Bueno, la conocí en el mismo lugar que fui a filmar y estaba ahí apoyadita y dije, esa cara está muy bien. Y bueno, y así fue. O sea, no hay... Ella es lo mismo. La dice llamar un día y vino rápidamente. Bueno, Néstor, lo conozco. Oscar lo conozco de siempre. Bueno, el otro loco que está allá no lo conocía y creo que nunca había pensado estar en una película y ahorita los afiches andan por todos lados. Alberto, bueno, ya... Y está bueno porque no los conozco, no hago casting, no hay ensayos. Y entonces me parece que es casi la película que las hacemos todos juntos. Las vamos haciendo mientras las vamos haciendo, ¿no? Y eso me parece que también está bueno. Así que me gustaría que le preguntaran algo a ellos también. Hola, ¿qué tal? En principio te quería decir que la película me encantó, superó mis expectativas. Y en relación a tu elección en cuanto al tema del sonido, en función de tus otras películas por ahí, donde había mucho más predominio del sonido directo, y me parece que toda la banda sonora y el trabajo de montaje y de visión lo que hacen es completar la imagen. Es, o sea, el correlato que hace muchos años que no se ve, digo, el cine ha sucumbido al sonido directo, pero solo se sonoriza lo que se ve o lo que se supone que se debe ver. Y esta película, digamos, el sonido completa muchísimo y potencia el trabajo de todos ellos. O sea, es mucho más intensa la actuación y hay un sesgo emocional en cada una de las elecciones musicales y sonoras que acompañan cada plano. Bueno, quería saber, digo, si tenías alguna regla para eso, identificaste a cada personaje con algún sonido en particular. No, no, me parece que de la manera que yo laburo no puedo nunca planificar nada, o sea, soy incapaz de planificar algo porque no sé hacerlo, porque entonces me gusta improvisar mucho y ellos nunca vieron la película tampoco, o sea, que la música que me iban pasando por los famosos MP3 en internet, yo las ponía y les decía que las ponían en un lado, o sea, se ponían contentos y yo las ponían en otro. Y, ¿no? Y estuvo buenísimo eso, porque bien de ahora venido, como nunca ganaba, que igual era todo, pero me parece que está bueno también eso que se piensa para algo y después uno lo encuentra, yo de alguna manera también era el DJ de la propia película, porque la iba poniendo en los lugares que querés, y después fui identificando cada personaje con la música, entonces que si eso hubiera estado pensado quizás no sería tan copado para mí, porque todo lo que está sumamente pensado tiende a aburrirme a veces porque ya está pensado, ¿no? Entonces prefiero jugarme a hacer cosas que en el momento me motiven y me hagan tener un poco de adrenalina con lo que estoy de. Por supuesto que vengo acá y estoy sumamente asustado, porque es difícil, porque creo que es una película muy difícil, pero debe ser bienvenida ante tanta achatura que se ve, ¿no? Y ante tantas cosas parecidas y me molesta mucho que sigan pintando a los adolescentes como boludos. Yo los respeto y los quiero y me parece que eso es importante. Bueno, en todo caso, nos vamos, ¿eh? Bueno, te doy un fuerte aplauso. Gracias. Gracias.